Buenos días, Sergio. Un placer estar con usted y con toda la persona que nos escuchan ahora o más tarde cuando pongas el video. Así es, tal cual. José, ya tú estás claro cómo se maneja esto. Bueno, José, nada, esta situación, bueno, ya creo que no es la, bueno, de hecho, no es la primera vez que hablamos de este tema, pero pareciera que a quienes dirigen el país les entra por un oído y les sale por el otro cualquier tipo de sugerencia que se pueda hacer al respecto. Pero, ¿qué está pasando hoy con el dólar en Venezuela, José? Bueno, el precio del dólar ha tenido una trayectoria alcista con mucha intensidad a partir de finales de septiembre. Y el día de ayer, martes, tuvo una caída importante. El precio del dólar, es decir, el bolívar se reevaluó, pero fue un acontecimiento puntual. Vamos a ver estos días cuál va a ser el comportamiento. Pero lo que está sucediendo aquí, básicamente, es que hay un repudio del venezolano por su moneda. En otras palabras, debido a la inflación, los venezolanos, cuando tienen bolívares, el comerciante, el pequeño productor, inclusive las personas que ganan o que tienen patrimonio en bolívares, rápidamente se voltean hacia la compra de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque si se quedan en bolívares, están arruinados. Es decir, suponga que usted tenga, vamos a poner el caso, 18.000 bolívares, que es 1.000 dólares. Y usted mantiene esos 18.000 bolívares entre septiembre, o lo mantuvo entre septiembre y lo que va a diciembre. Bueno, perdió el 30%. Si usted se hubiera cambiado a dólares, estuviera en los 1.000 dólares, o más de 1.000 dólares. Y usted preserva el valor de su patrimonio. Esto no tiene que ser con una combinación del imperialismo, que es que el imperialismo está detrás de esta maniobra, por una razón muy sencilla. ¿Por qué el imperialismo no crea a los bolívares? Quien crea a los bolívares es el Banco Central y el gobierno, a través del financiamiento que le hace el Banco Central al déficit del gobierno. Entonces, esa es la explicación. Hay unos bolívares que salen a circular, la persona que los recibe dice, Bueno, yo con esto, que me iba a comprar una lata de leche, ¿verdad? Y pasado mañana la compro hoy. Porque si la compro mañana me va a costar 5 o 6% más. Entonces adelanto la compra. Entonces eso crea una dinámica que en algún momento hace erupción, explota, y vienen estas devaluaciones del tipo de cambio, como la hemos visto recientemente. Luego viene un periodo de calma, o puede venir un periodo de calma, mientras la gente se reacomoda, evalúa si la devaluación va a continuar. Y esa es la dinámica del mercado. O sea, y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela históricamente, desde el 18 de febrero de 1983, el llamado Viernes Negro, cuando la gente le perdió la confianza al Bolívar. Y eso es la verdad. O sea, esto no es de ahora. Ahora se ha exacerbado, se ha profundizado. Y yo, de verdad, Sergio, con esto termino tu pregunta. Yo no veo que el Banco Central tenga las municiones, los instrumentos, para poder contener esto en el corto plazo. Y el año que viene va a arrancar caliente desde ese punto de vista, o sea, de mucho movimiento en el tipo de cambio, probablemente. Si no hay confianza en el Bolívar, José, ¿por qué, entonces, no se termina de sincerar la economía venezolana y se dolariza de una vez por todas? Bueno, porque para dolarizar hay que tener dólares. Y no hay dólares. Y no hay. Claro, porque si tú vas a dolarizar, ¿cuál es el procedimiento para dolarizar la economía? No es que tú decretas artículo 1 y se dolariza. Ajá. ¿Y qué hace con las personas que tienen bolívares? Tú tienes que comprarle los bolívares con dólares. Entonces, el Banco Central, ¿qué es lo que hace? El Banco Central llama, a través de los bancos comerciales, a todas las personas que tengan cuentas, y dice, mira, yo tu cuenta, tus 18 mil bolívares que tienes en la cuenta, o los que tengas, yo te lo voy a comprar. Y aquí tienen los dólares, equivalente a eso, y a una tasa de cambio. Entonces, si el Banco Central sale ahorita a comprar con apenas 5 mil millones de dólares toda la liquidez que la gente tiene, no le va a alcanzar. Entonces, no se puede dolarizar sin dólares. O sea, dolarizar sin dólares es como una frase que yo utilizo coloquialmente, es como hacer un arroz con pollo sin pollo. Claro. No se puede. Claro. Claro, porque no puede emitir, ¿correcto? Porque tú no tienes dólares. Es decir, te insisto, Sergio Noveli y José, José Guerra tienen mil bolívares en su cuenta en Venezuela, para ponerse un caso, en el Banco X. Cuando llega la dolarización el día uno, el banco te llama y dice, mira, venga aquí a buscar el contravalor de sus bolívares, que el banco entra en medio de los dólares. Y aquí entonces ya ahora tengo los dólares y los bolívares van al Banco Central. ¿Y de dónde saca el banco de entrada los dólares si no hay dólares? Entonces, no hay dólares. Entonces, los ejemplos de dolarización que se han hecho se han ejecutado bajo un programa de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en el marco de un programa económico que hace factible la dolarización. Esas dos condiciones no están. Primero, porque no hay relaciones con Estados Unidos. Porque usted va a usar la moneda de otro país. Entonces, hay que tener cuidado con unos demagogos que andan por allí diciendo que hay que dolarizar ya. ¿Y cómo dolarizo ya si no hay dólares? Si no tengo el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Porque los dólares tienen que ser transportados ¿verdad? Desde Estados Unidos a Venezuela. Salen de la Reserva Federal o de la imprenta que tienen los contratistas de la Reserva Federal a Venezuela y son distribuidos a los pueblos, ciudades, etcétera. Y a los bancos para que hagan factible esto. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero tiene que estar el acuerdo primero. Y segundo, como no todo se puede hacer en efectivo tiene que tener las líneas ¿verdad? Para transferencias bancarias del banco. Porque usted hace una operación de un millón de dólares una empresa que necesita importar maíz, trigo, equipos médicos no va a pagar en efectivo. Es una transferencia bancaria. Y si no hay el sistema SWIFT o cualquier otro mecanismo de transferencia bancaria no se podría hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado Sergio de no estar prestando atención a estas salidas fáciles que lucen fáciles y no lo son. Ahora, la pregunta sigue siendo pertinente. ¿Cómo se hace para restaurar si es que se puede hacer la confianza en una moneda que está tan desprestigiada inservible como el Bolívar? Esa es la pregunta de fondo. Y el gobierno y además que ha sido sometida a tres reconversiones monetarias y le han quitado catorce ceros. De manera que hoy los dieciocho bolívares que cuesta el dólar en realidad no son dieciocho bolívares son dieciocho trillones si no le hubiesen quitado los 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 catorce ceros. Es decir, una cifra impronunciable no cabe no le cabe a uno en la cabeza la cantidad de ceros. ¿Cómo se explica, José? Entendemos perfectamente no hay dólares por lo tanto pues digamos que va a ser difícil que haya o se piense como tal en una dolarización en el país. Pero ¿cómo se entiende que la inflación se da en dólares? Bueno, eso es una pregunta que tienen los economistas de cabeza. Hay algunos que piensan que no hay inflación en dólares porque la inflación se genera en la moneda que se crea. El problema en Venezuela y yo ya estoy pensando que si hay inflación en dólares es por lo siguiente porque en Venezuela circula el dólar también. La mitad de las transacciones se hace en se hace en una parte la mitad en dólares un poco más de la mitad en bolívares y la otra mitad en dólares 50 y 50 digamos para simplificar. Entonces hay una inflación en bolívares naturalmente porque es la moneda local pero si el dólar empieza a circular y se hace la segunda moneda más importante ficti ficti con el bolívar entonces también va a haber inflación en dólares porque esa moneda es parte de la circulación. Entonces ¿cómo se alimenta? Bueno porque hay más dólares circulando y entonces los precios empiezan a subir en dólares y aquel comerciante que trabaja en bolívares y que está viendo la devaluación ¿qué hace él? Él vende sus productos hoy más caros porque mañana cuando él vaya a reponer el inventario él va a tener que comprar el dólar más caro entonces se adelanta. Sergio esto no es un problema de que la gente es mala ni buena la gente no es ni mala ni buena la gente actúa con una lógica económica. Yo soy un vendedor de zapatos y yo tengo un inventario de 5.000 pares de zapatos y los voy a vender hoy en diciembre o cualquier otro producto y yo veo que el tipo de cambio es estable que no varía el tipo de cambio yo no tengo yo no tengo problema porque el dólar que me cuesta hoy 18 me va a costar en enero 18 en febrero 18 no tengo ningún problema o una variación pequeña repongo mi inventario pero si yo estoy viendo que la moneda se está devaluando 5% al día o 3% al día el problema lo voy a tener yo si yo vendo esos inventarios y cuándo lo voy a reponer y a cuánto lo voy a reponer ahí viene el problema entonces ¿qué es lo que hago yo? bueno yo preservo mis inventarios o vendo un poco más caro para cuando llegue el día de comprar el dólar no a 18 ya sino a 22 o 23 yo tengo los bolívares o tengo los dólares para poder comprar porque si no quiebro entonces esa es la manera Sergio en que los economistas en que la ciencia económica desde 1990 1790 ha pensado estos problemas esto está estudiado requestudiado comprobado y no hay nada que discutir aquí es así ahora hay gente que tiene una visión moralista el problema que yo los entiendo perfectamente bueno ¿pero por qué subir los precios? a subir los precios porque hay condiciones para que suban y las condiciones para que suban es la inestabilidad cambiaria la inestabilidad macroeconómica que genera el propio gobierno porque si hay tipo de cambio fijo o no fijo estable no hay ningún problema porque tú sabes cuánto cuesta hoy y cuánto cuesta mañana ahora pero o sea hablábamos de que o comentabas que no había dólares en el mercado digámoslo así en Venezuela pero el banco central el banco central en Venezuela hay porque al final la gente llega donde quiero ir la gente va al supermercado paga dólares va al centro comercial tiene que pagar en dólares aunque quizás de repente no sean en dólares en efectivo pero hay una transacción en dólares incluso hay lugares donde nada más te piden o te permiten el uso de dólares no no moneda local bueno esto son esto es el 10% de la población el 15% ok no la gente el 15% nosotros tenemos un estudio el año pasado donde decía que en Caracas Libertador o sea desde Catia hasta Chacaito todas las parroquias las 24 las 22 parroquias que conforman la ciudad de Caracas en el municipio Libertador apenas el 21% había comprado alguna vez en un bodegón este claro por eso en el este de la ciudad de Caracas y en otras partes un poco mayor o en el Táchira donde el uso del bolívar es lo menos este compra moneda extranjera pero si ciertamente hay un grupo de personas que tienen cuentas en el exterior reciben transferencias tienen sistema de Paypal tienen sistema de RTM hay muchos sistemas que la tecnología moderna permite que hace posible el pago pero el trabajador los 5 millones de empleados entre empleados públicos y jubilados y pensionados que conforman esa masa inmensa de excluidos no creo que tengan la tarjeta de débito ni la tarjeta de crédito del exterior para comprar entonces uno cree que porque hay unas ventas eso es el país no eso no es el país es un porcentaje muy mínimo pero pareciera que se moviera más pero no es así no es el grueso porque claro digamos las remesas que están recibiendo los venezolanos que están en Venezuela de los que están en el exterior familiares etcétera amigo hay dos tipos de remesas las remesas en efectivo o sea que la van a través de un banco o alguien que los compre y le vende los dólares y ahora las remesas en especie que son las que están tomando más cuerpo porque si tú le pasaba transfería 100 dólares a mi mamá a mi tío a mi primo a mi hermano lo que fuera con esos 100 dólares estoy comprando ahora 30% menos este año claro no compran nada no compran nada ¿qué hago? entonces prefiero mandarle una caja de comida claro la gente que trabaja en este tipo de negocios tiene una oportunidad muy grande sobre todo los que están en la ciudad del estado de la Florida donde hay muchos venezolanos que usan ese mecanismo para es una remesa pero en efectivo perdón en especie entonces bueno es una situación altamente compleja Sergio y todos son dilemas fíjense que Maduro anunció que el flamante equipo económico porque ni siquiera hay un gabinete económico no hay un jefe de gabinete económico iba a anunciar medidas hoy estamos a miércoles el domingo se hizo una reunión con unos empresarios se le para sondearlo no se llegó a nada el lunes amenazaron con una reunión con igualmente con las bancas la banca que era feriado y con algunos empresarios tampoco hay anuncio ayer martes tampoco hay anuncio al parecer tiene una discrepancia importante sobre si vuelven al control de precios y fíjate y fíjate que esto es importante Sergio porque la SUNDED que es un organismo del gobierno anunció hace un par de semanas una lista de 42 precios pero no lo anunció en bolsa y anunció en dólares ahora ¿por qué lo anunció en dólares y no en bolívares? bueno porque ellos tampoco confían en la moneda imagínate o sea los que emiten la moneda no confían en la moneda entonces claro tienen esa esa discrepancia si vuelven al control de precios o digamos que lo eliminaron de facto o sencillamente dejan porque la economía sigue como está y que los precios se ajusten porque si tú tienes una devaluación si tienes una devaluación ¿cómo tú vas a controlar los precios? explícame está comprando el maíz más caro está comprando el trigo más caro ¿cómo es que el precio del pan no va a variar? a menos que el gobierno lo subsidie y como te dije no tiene reserva para subsidiar son dilemas por todos lados que nos indican que esta ilusión que había de que todo se arregló se arregló se vino abajo como un castillo de naipes porque los fundamentos sobre la cual estaba construida esa narrativa carece de sentido porque una moneda o sea el precio del dólar y la inflación es la cara más visible que el desequilibrio económico que tiene una economía mientras tú ves el déficit fiscal ves toda esa maraña y aquella cosa tan intrincada que es la economía tú ves algo muy sencillo que es la inflación con eso te forman una idea entonces la inflación en el mes de noviembre cerró en 22% 22% en el año en serio para que tengamos una idea o sea Venezuela estuvo 22% en un mes 22% en un año es la suma de lo que tienen los Estados Unidos y la Unión Europea juntos en un año y lo tiene Venezuela en un mes José tú decías que al principio que en enero la cosa viene caliente o sea ¿qué podemos esperar entonces? ¿y qué puede hacer el ciudadano común en todo caso para resguardarse ese que tiene alguna posibilidad de resguardarse económicamente? Bueno lo que llamamos el ciudadano común es un digamos un ente heterogéneo ¿no? Exacto adentro yo que soy un pensionado ahí entra alguien que trabaja en una fábrica y le pagan mil dólares hay un grupo de venezolanos que que ya saben lo que van a hacer porque tienen los medios tienen comercio venden y cada vez que cobran reciben la facturación transforman la mayoría de esos a dólares o a euros para protegerse como ya expliqué hay otros que no podemos hacer nada que no pueden hacer nada o sea que son los que ganan salarios mínimos que son más bonos ¿no? salarios mínimos más bonos estamos hablando de unos digamos redondeando 20 dólares al mes entre salarios mínimos más bonos bonos de la patria bonos Simón Bolívar bonos José Antonio José Sucre en fin los buenos que eso es lo mejor que pueden hacer es cobrar y ya comprar la comida antes que suba el precio no hay manello no pueden comprar un carro ellos no pueden hacer o sea compra un artefacto eléctrico porque no les alcanza entonces esa es una situación compleja ahora lo que sí estoy viendo por la relación y porque me consultan sindicatos y me consultan gente pues vinculada al mundo del trabajo donde yo me he movido es que va a intensificarse las protestas en enero en partida de enero por un salario justo un salario justo porque el salario sobre todo del empleado público Sergio ha sido la variable que usó Maduro para hacer su programa de ajuste macroeconómico comprimir los salarios hasta el límite vital ¿verdad? de poner a los venezolanos a pasar hambre para tratar de estabilizar la economía y dar esa sensación con el 20% que puede comprar de que las cosas mejoraron es el como llaman los 300 dólares que cuesta la noche en el hotel Humboldt el restaurante aéreo este que hay en Caracas o sea todo esto que yo no critico la gente que lo hace los inversionistas que toman la oportunidad de hacer un negocio yo estoy de acuerdo con la empresa privada pero no puede ser Sergio que 5 millones entre 4 millones 500 mil jubilados y pensionados al seguro social más 400 mil o 500 mil empleados públicos que ganan salario mínimo estén sometidos a esta situación y sobre todo el sector educativo y el sector salud que son los gremios más poderosos que en Venezuela eso se va a activar y bueno va a comenzar el mes caliente en enero ¿verdad? porque está cerrando muy mal el mes de diciembre ¿y qué fórmula tendría en todo caso el Estado para controlar este incremento del precio del dólar? bueno en una situación de crisis como esta los bancos centrales y los gobiernos apelan a varios a varios instrumentos de política lo primero que hacen lo primero que hacen es suben la tasa de interés ¿por qué sube la tasa de interés? porque cuando yo subo la tasa de interés yo estoy aumentando la preferencia por la moneda yo estoy remunerando a los que se quedan en Bolívar con un un premio digamos así que es la tasa de interés o sea la tasa de interés en Venezuela es 20% y la inflación es 200 entonces yo si tengo 100 estoy arruinado porque si me están pagando 20 por tener un depósito en el banco y la inflación es 200 ¿para qué va a tener Bolívar? entonces lo procedente según ese punto de vista sería subir la tasa de interés ¿cuánto hay que ponerle? en 200 ahora resiste la economía maltrecha digamos desarticulada un aumento hasta 200% de la tasa de interés eso es acabar con lo poco que existe porque se cierra el financiamiento el poco financiamiento que ya despacio existe eso es descartar segundo los gobiernos generalmente dicen señores hay que apretarse el cinturón vamos a hacer una reducción del gasto público y vamos a empezar por la parte más fácil de cortar y la más sustantiva los salarios ¿qué más van a cortar en los salarios? o sea ¿cuánto nos van a pagar los pensionados? un dólar no se puede hacer eso la tercera medida y la más potente que usan los bancos centrales inyectar dólares al mercado para tratar de que haya oferta y el precio no suba no hay dólares no se puede no se puede no hay dólares el cuarto elemento bueno es anunciar con un organismo internacional un banco internacional un organismo crediticio global un préstamo para fortalecer la reserva del banco central y tener los dólares disponibles tampoco se puede porque no hay acuerdo con el fondo monetario no hay acuerdo con el banco mundial no sé si China está dispuesto a poner 10 mil millones de dólares en Venezuela más de lo que ha puesto ya es decir todos son dificultades porque cuando se te acaban las reservas o las reservas son muy escasas como el caso venezolano el problema no es que tienes que devaluar o no tienes que devaluar como Rido el problema es cuánto vas a devaluar o sea esta situación es la que mantiene en todo caso al régimen en estas negociaciones para tratar de solventar los problemas de sanciones que tiene por parte de Estados Unidos y de algunos otros países en parte en parte porque eso sí le daría un alivio claro al país en general pero eso tarda este claro porque te voy a poner un caso Sergio que es lo que si pudiese resolver esto mitigarlo de manera inmediata y nadie lo ha dicho pero yo lo voy a comentar contigo y es que Venezuela tiene asignados en el Fondo Monetario Internacional 5.100 millones de dólares en derechos especiales de giro que se pueden transformar en dólares eso está en la contabilidad del banco pero no se pueden usar ¿por qué? porque el Fondo Monetario no reconoce ni a Guaidó ni a Maduro si la plata está latente allí si hay un acuerdo político esa plata se puede utilizar eso sí ayudaría a estabilizar pero pero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sería la acción subsecuente sería un poco más complejo ¿por qué? bueno porque Venezuela tiene 8 o 9 años que expulsó a la delegación del Fondo Monetario de Venezuela váyanse que no lo queremos el Fondo agarró el señor Tito Aramburo que era el representante del Fondo agarró su maletín de un día para otro y se vino entonces tú tienes que restablecer las relaciones con el Fondo además el gobierno de Venezuela tiene 4 años que no publica las cifras económicas y sin cifras económicas el Fondo Monetario no va a desembolsar un dólar porque necesita ver cuál es el estado de la economía hacer lo que llaman el capítulo cuarto del Fondo que es la ley o sea digamos el acuerdo que firman los países que suscriben el acuerdo con el Fondo que lo suscribieron cuando ingresaron en los años 40 y 50 que dice que el Fondo Monetario tiene que ir todos los años a los países a hacer un diagnóstico de cuál es la economía el Fondo tiene 8 años que no lo hace entonces tiene que reconstruir y eso no es de la noche de la mañana es decir por donde te metas todos los caminos están cerrados todos los caminos están cerrados porque ellos los cerraron los caminos las puertas no se cerraron solas ellos cerraron todas las puertas acabaron con la reserva yo tengo una yo tengo una cifra por allí Sergio que yo he manejado y creo que bastante bastante ilustrativa de la situación entre 1999 el día que el 2 de febrero del año 99 que Chávez tomó el poder y el día que el presidente Chávez falleció más allá de que se murió antes no, no Chávez se murió el día que se murió ese fue el día punto en marzo del 2015 en marzo eso es cuento el camino que se murió antes que lo llevaba se murió ese día punto ocultaron que tres días antes entonces después fue una firma eso es bueno pero vamos a poner la fe fantasía tropical entre febrero y el 2014 antes de que los precios petroleros empezaron a caer Venezuela recibió por exportación petroleros un billón de dólares un billón si se hubiese ahorrado el 10% nada más que el 10% de esos recursos Venezuela tuviese ahorita en el banco central 100 mil millones de dólares suficiente para capear al temporal y para resolver problemas pero es que además no fue eso además fue que Chávez recibió la deuda en 30 mil millones de dólares cuando recibió de Rafael Caldera que es una deuda manejable para ese momento y la llevó a 90 mil billones de dólares la multiplicó por 3 a pesar de haber tenido un billón de dólares en exportación petroleros o sea cuando uno ve lo que ha pasado en Venezuela parece que esto no se puede creer que se haya manejado tan mal esto tan mal bueno esta es la crisis que tenemos hoy bueno pero si los tesoreros que aquí vimos como el caso que estaba comentando hace rato de la ex enfermera que fue tesorera no estaba responsabilizada de lavado de dinero en Estados Unidos fue ayer declarada culpable de lavado de dinero y eran los que manejaban el dinero en el país claro y antes tuvo Andrade y antes tuvo Rafael Licea y antes tuvo o sea los que pasaron por allí la conclusión Venezuela fue saqueada esa es la palabra tal cual José te agradezco tu tiempo como siempre un fuerte abrazo seguimos pendientes de tus redes pero Sergio pero el país se puede se debe y se tiene que reconstruir y tenemos con que pero todo pasa por un cambio político claro definitivamente y se va a lograr gracias José fuerte abrazo que estés muy bien gracias por la oportunidad a ti que estés muy bien que estés muy bien gracias por la oportunidad